Capítulo 2. Lázaro Spallanzani. Los microbios nacen de microbios. Parte 3. El examen minucioso de las gotas de caldo procedentes de las redomas que habían sido hervidas durante una hora tuvo su recompensa. Nada. Ávidamente se dirigió a las que solo habían hervido unos minutos y rompiendo los cuellos, como había hecho con las otras, examinó su contenido. «¿Qué es esto?», exclamó. Aquí y allá, en el grisáceo campo visual del lente, descubrió alguno que otro animáculo juguetón. No eran microbios grandes como otros que había visto, pero de todas maneras eran seres vivientes. «Parecen pececillos diminutos como hormigas», murmuró, y de repente cayó en cuenta de algo muy importante. Estas redomas estaban cerradas a fuego. Nada ha podido penetrar en ellas procedente del exterior, y sin embargo, hay en ellas animalillos que han podido resistir la temperatura del agua hirviente. Con mano nerviosa se dirigió a las redomas que había tapado con corchos, como había hecho Needham, su enemigo, y sacando estos, extrajo con pequeños tubos unas cuantas gotas del líquido. Cada una de las redomas que habían sido tapadas con corchos, no cerradas a fuego, estaba llena de animalillos. Hasta las mismas redomas encorchadas que habían sido hervidas durante una hora. Eran como lagos donde nadasen peces de todas clases, desde ballenas hasta carpas. Lo que hizo exclamar a Spallanzani. Esto significa que los animalillos que hay en el aire lograron colarse en las redomas de Needham. Además, he descubierto un nuevo hecho de gran importancia. Que los seres vivientes pueden soportar la temperatura del agua hirviendo y seguir vivos. Para matarlos, hay que mantenerlos a esta temperatura durante una hora. Fue un día grande para Spallanzani. Y aunque él mismo no se diese cuenta de ello, fue también un gran día para el mundo. Había demostrado que era errónea la teoría de Needham, de la generación espontánea de los animalillos. De la misma manera que Reddy, el viejo maestro, había demostrado que la carne putrefacta no podía por sí sola engendrar moscas. Mas no era solo esto. Había libertado a la ciencia de la caza de los microbios, en sus albores entonces, de un omito fantástico que habría sido causa de que los hombres de ciencia dedicados al cultivo de otras disciplinas rehusasen el estudio de la microbiología como una rama sana del conocimiento. Llamó Spallanzani a su hermano Nicolo y a su hermana, para darles cuenta del brillante resultado de sus experimentos. Y después, con gran animación, enseñó a sus discípulos que la vida solo procede de la vida. Que todos los seres vivos, aún esos mismos bichejos despreciables, tienen forzosamente progenitores. Cerremos a fuego las redomas conteniendo el caldo y nada puede penetrar en ellas procedente del exterior. Calentémoslas bastante tiempo y muere todo, hasta esos mismos bichejos tan resistentes al calor. Hagamos esto y nunca encontraremos ni un solo animal vivo, cualquiera que sea el caldo empleado, y aunque lo conservemos hasta el día del juicio. Después lanzó a la cabeza del pobre Nidham un brillante trabajo lleno de ironía que conmovió al mundo científico en sus cimientos. La discusión entre Spallanzani y Nidham no quedó circunscrita. Al ámbito de las academias, se filtró por sus puertas, salió a la calle y se coló de rondón en los salones más elegantes. Al mundo le hubiera agradado más creer a Nidham, porque la gente del siglo XVIII era cínica y alegre. Por doquier, los hombres se reían de la religión y negaban todo poder supremo de la naturaleza, deleitándose ante la idea de que la vida pudiera ser engendrada al azar. Pero los experimentos de Spallanzani eran tan claros, tan difíciles de contradecir, aún empleando los razonamientos más sofisticados, que, entre tanto, el bueno de Nidham no se había dormido sobre sus laureles. Era un experto en publicidad y, para apoyar su causa, fue a París a dar conferencias acerca de su caldo de carnero y allí trabó amistad con el célebre conde de Buffon, hombre rico, guapo y aficionado a escribir sobre asuntos científicos que creía podía sacarse de la cabeza, hechos concretos y que vestía demasiado bien para ser un experimentador. Al mismo tiempo, conocía bastante bien las matemáticas, había traducido al francés las obras de Newton y, teniendo en cuenta que podía barajar cifras complicadísimas y que pertenecía a la nobleza, tendremos que reconocer que disponía de medios para saber, aún sin hacer experimento alguno, si los animalillos venían al mundo sin necesidad de tener padres ni madres. Así razonaban, los ingenuos de París. ¿Cuál es la causa de que animalillos sean engendrados en el caldo de carnero aún después de haberlo calentado, señor? Podemos figurarnos, preguntaría Nidham al noble conde. Y el cerebro de Buffon, en plena tormenta imaginativa, contestó, Padre Nidham, ha hecho usted un descubrimiento magnífico, trascendental. Ha puesto usted el dedo en la mismísima fuente de la vida. En el caldo de carnero ha hallado usted la fuerza creadora de la vida, porque una fuerza debe ser. Todo es fuerza. Llamémosla, entonces, fuerza vegetativa, señor, replicó el padre Nidham. Un nombre muy apropiado, dijo Buffon. La Real Sociedad, precipitadamente y para adelantarse al clamor popular, eligió miembro de ella a Nidham, y la Academia de Ciencias de París le nombró socio correspondiente. Spalanzani, entretanto, allá en Italia, se paseaba furioso por su laboratorio, como una fiera enjaulada. La ciencia estaba en peligro. Se hacía caso omiso de los hechos desapasionados, sin los cuales carece de valor aquella. Inopinadamente, al hacer Nidham una objeción a uno de los experimentos de Spalanzani, se le presentó la ocasión que estaba acechando. Su experimento carece de base, escribió al italiano, porque ha calentado usted las redomas por espacio de una hora, y ese calor tan fuerte debilita y perjudica a la fuerza vegetativa hasta el punto de que no le es posible crear animalillos. Esto era precisamente lo que Spalanzani estaba esperando oír, y olvidándose de sus deberes religiosos, los grandes auditorios de ávidos estudiantes y las hermosas damas a quienes entusiasmaba visitar su museo, se arremangó hasta el codo y se lanzó a la tarea, no ante la mesa de su estudio, sino ante la del laboratorio. No con pluma, sino con sus redomas, sus semillas y sus microbios.